Seguimos en directo en Cuerpos Especiales y también sigue con nosotros el mensajero del misterio, un hombre que llama Halloween a cualquier martes por la tarde, ¡Vertus! Ese soy yo, ¿eh? Aquí está la mejor descripción, otro día en la oficina, contando verdades, ya sabéis, cosas tenebrosas, que os encantan. Y esta semana vengo contentísimo, chicos, porque he vuelto a estudiar. He empezado un proyecto nuevo, he vuelto a estudiar y os lo quería contar un poco, quería poner al día de lo que estoy haciendo. Vamos con el expediente de Vertus de esta semana. Expediente de Vertus Chicos, pues resulta que el otro día, hablando con la mamá, me contó a mí un secreto que no viene de familia, y es que mi abuela, la madre de mi madre, pues era brujita. ¿Ah, sí? Sí, era brujita. Y mira, se me han puesto... Me ha recordado a casa de repente. Se dedicaba a leer el aceite y los pozos del café. Yo esto del aceite no sé cómo, yo se lo pregunto a mi madre, pero mamá, ¿cómo hacía? Dice, pues lo echaba ahí encima y lo veía ahí. Pero la gente... A ver, es que claro, no puedes pasar por aquí por alto. O sea, quiero decir... A ver, que la que viene de brujita soy yo, ¿eh? No, cariño, pero leer el aceite... ¿Leer el aceite? ¿Tú habías escuchado antes lo de leer el aceite? No, los pozos sí, pero lo que es leer el aceite no yo... Bueno, escúchame una pionera. Se ha usado el aceite para quitar el mal de ojo. Ya, eso sí lo había escuchado yo. Si se juntan las gotas... Por eso no lo entendía. Entonces, mi madre me dijo que lo leía a través del aceite. Luego te explico. La la que yo soy, la bruja soy yo. Bueno, que adivinaba muchas cosas a mi abuela y estaba todo el día cosa de bruja, como sabrían a las tías. ¿Por qué os estoy contando esto? Pues resulta que al proceder yo de un linaje súper antiguo, mi tatarabuela se llamaba Kika. ¿Kika la bruja? Súperbruja. Era mi abuela. Y yo siempre he notado cosas. Siempre he sido como muy intuitivo con la gente. Sí, la verdad que es. Yo me antepongo siempre a escenarios que pasan en mi cabeza y la psicóloga diciéndome que esa ansiedad... No, no. Que no. Que la magia. Que es magia, borrás. Bueno, mi madre me cuenta esto. Espera que me quede yo, me quedé con el culo retorcido y me dice ven a la terraza ahora. Y se pone a silbar por la terraza como yo no he escuchado. Mi madre era el niño corneta de repente. Haciendo así. Y miré para arriba, se puso una sombra por el sol, vino volando así unas cosas grandísimas. Digo, madre mía, que viene mi lechuza a traerme la carta. Y ya veo bien una paloma de estas asquerosas chicos que con un ojo cerrado así que estaba tuerta. Una patejada. Con dos dedos. Una bola tenía... La había perdido hasta los dedos. Un muñón. Y comía de piejos que vino la paloma. Y me dice, mi madre, ¿le dar un beso a la paloma? Digo, sí, hombre, le voy a dar un beso. Qué asco. Digo, yo esto no lo toco. Dice, es que es tu paloma mágica. Y me da una carta y una multa me trajo por la parte. Digo, esto no es la carta. Y luego ya me dio la buena. Me dijo, que no, que era esta. Porque hablaba y todo, la paloma mágica. Era esta, sí. Era una paloma fumona. Pues chicos, que he empezado ya el curso. Lo estoy haciendo en los salesianos de Carabanchel. Que yo no sabía que era esto una escuela de magia. Y a mí me pillo acerca. No tengo ni que ir en escoba ni nada. Puedo ir andando. La verdad que todo ventaja. Contentísimo. Hombre. Dos años de grado medio son. Al final las prácticas se hacen en una televisión local. De estas que estoy echando yo las cartas a televisión partida. Y al lado salen vídeos de chorros y culos. Sí, sí. Y sale gente con antifaces. Y yo mientras diciendo, mi pici, muy bien, te veo yo. Y pone mensajes que pone debajo. Busca amistad, te como todo lo negro debajo. Mustamante, te quiero. Bájate el politono. Bueno chicos, tuvimos la presentación el lunes. Y los profesores un amor. El director de Rapel, el mismísimo, llegó a la presentación con una de sus túnicas plateadas preciosas, preciosas, preciosas. Da gusto verlo. Así, era como tela vaporosa. ¿Qué pasó? Que lo quisieron hacer muy místico. Pusieron un foco detrás y se le veía la chorrera. Toda la chorra que estábamos ahí. Claro, le clareaba. Porque la tela era así un poco… Claro, y luego estaba como enganchada con unos cables. Le pusieron arriba a moverse desde abajo, viéndole la cojonera colgando. Eso era como una bola de discoteca. Eso no era bonito de ver. Eso a primera hora a las ocho de la mañana yo… Como una campana que sacudé. La presentación. Tili, tili. Esa es la presentación. Con la palmera aquí y los chocolates de la garganta y claro, de repente, pues no. Claro, de repente eso fue una cosa para verlo. Bueno, no, mejor para olvidar. Tenemos clase de horóscopos también. Nos la da Esperanza Gracia. Claro que no la va a dar. Entra allí mi queridísimo Pici y nos enseña sus movimientos de manos, esos que hace palante y para atrás, como cojo una manzana, cojo tu energía, la cojo y la tiro. Mira lo que hago con tu energía. Lo que nos está enseñando es a mantener a la gente pegada a un 806 porque, chicas, las brujitas también comemos, no solo nos alimentamos de niños y hay que engañar a la gente. Eso está bien. Las clases que más me gustan a mí son las de curandero. Bien. Nos las está dando Paco Porras. Yo ahora mismo, si tienes un golondriero en el sobaco, te restriego un nabo y se te quita. Amor, tengo uno. Pues te lo restriego. Y yo también. Pero es un nabo de hortaliza ese. Ese es el que hay que restriegar. Lo otro es petin. Claro, lo otro es petin en el sobaco, de repente. Qué asco, chico. También con un puerro, patata, zanahoria y dos quesitos y un calabacín, yo te hago una crema que flipas. No es magia, pero chicos, viene el invierno ahora y te viene muy bien para la garganta. Mi madre siempre dice que te reconstruyo por dentro. Te recompone el cuerpo. No, pues el mago deja uno de ser coqueto. Te pone a ti la temperatura a su nivel. Luego tenemos profesora de maldiciones y lectura de bola de cristal, que es Antonia Pérez, que es la máxima autoridad, la última, más conocida como Aramí Fuster. Y Dios más querida. Ahí está. La Antonia. La Antonia Pérez se llama. Y esta semana, pues así ha sido mi primera clase. ¿Y qué tal es Antonia Pérez de profe? Imagínate, pues a Aramí Fuster de repente se está riendo que te está tirando o la tiza, ¿sabes? Para que te calles. De repente dice que necesita una Coca-Cola o algo así para recomponerse. Y dice, necesito una Coca-Cola light, dice, pequeñita. Que me mareo. Está bien hasta que hace click. Claro, cuando empiezas a hablar y tal, se desmaya, te dice, te pongo un par, te hace drama. Bueno, entonces esto lo podemos usar a nuestro favor para que la gente venga a comprar entradas para nuestro show. Esto lo podéis decir. Claro, hay que comprar entradas para el show. Y tampoco me toquen mucho las narices porque yo ahora os puedo maldecir. Eso es. No, claro, ahora tienes un poder que no tenías antes. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad que decía el hombre araña. Es que es así. Así era. Su tío Ben. Se irá por la puerta cuando acabe la sección, pero que él si quiere se puede ir por la ventana. Yo me voy por la ventana ya. No, no, ya. Me voy. Me traigo la escoba y me voy a saltar por ahí. Sí, 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 sí. Pues se va directamente en una de estas de una Dyson. Una Dyson me voy. ¿Cuándo tenéis el próximo show? Mañana. Mañana en Almería. Ya podías usar tus poderes para llegar en un peliquete. Pues mira, los uso. Y no oséis horas en tren, guapa. Ya, ¿eh? Pues mucha suerte, chicos. Teletransportaros a Almería a gusto. 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 Gracias.